Estas son las obras en ejecución en Itagüí con el apoyo del área metropolitana. El municipio de Itagüí ha venido mejorando en los últimos años todos los aspectos de infraestructura. Estamos haciendo un trabajo conjunto con el municipio y posiblemente en unos 15 días va a salir la contratación de la modernización, actualización y nuevos cruces semafónicos en el municipio, una inversión de 11 mil millones de pesos, de los cuales el área metropolitana aporta 8 mil millones. Estamos en el municipio de Itagüí construyendo la cancha de la Samaria y va a ser una cancha en grama sintética con las mejores especificaciones para la práctica deportiva. En cuanto al Hospital del Sur, pues ya empezaron las obras y es una obra en la cual hemos hecho un aporte realmente menor, más como de participación, 500 millones de pesos para la construcción. Tal vez la obra de infraestructura más importante que estamos desarrollando que va a comunicar el municipio de Itagüí con el municipio de Envigado. Es una obra muy importante que está atravesando la avenida Las Vegas, está atravesando el metro, las dos vías regionales y esperamos que pueda empezar su construcción en el mes de abril. Es una obra de una inversión cercana a los 120 mil millones de pesos y que va a mejorar la movilidad no solamente en Envigado de Itagüí, sino en Medellín también. Esta es una obra que va a estar en lo que popularmente llamamos como el intercambio de Pilsen, que comunica Itagüí con San Antonio de Prado y con Medellín. Va a mejorar el flujo en este sector y también en Medellín lo que va hacia San Antonio de Prado y que esperamos que más o menos en abril, principios de mayo, podamos tenerla en ejecución. Es una inversión que tenemos cercana a los 65 mil millones de pesos. Nosotros estamos aportando cerca de 45 mil millones y el municipio ve un poco más de 20 mil millones en la parte de la gestión predial. Gracias por ver el video.